Aleluya Oh mi señor, ayúdame, yo quiero ser tu ciervo fiel Oh mi señor, ayúdame, yo quiero ser tu ciervo fiel En medio de las luchas, en medio de las pruebas, nunca me dejes Oh mi señor, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, nunca me dejes Oh mi señor, ayúdame, yo sé que estás conmigo, que lo comiendo es difícil Oh mi señor, ayúdame, yo quiero ser tu ciervo fiel En medio de las luchas, en medio de las pruebas, nunca me dejes Oh mi señor, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, nunca me dejes Oh mi señor, ayúdame, yo quiero ser tu ciervo fiel Oh mi señor, ayúdame, yo quiero ser tu ciervo fiel Aleluya 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 Oh mi señor, ayúdame, yo quiero ser tu ciervo fiel Al arj fool Gracias.